María, comprometidos para el otro año para que venga, está bien, eso, usted es la campeona ahora, le damos un aplauso a María, eso, de parte de Almacén Robes Muchas felicidades María, iba un paso lento pero a fin, y ganó, le ganó la campeona y lo hizo muy bien, felicidades Eso, aquí está el premio de Almacén Robes, sus almacenes amigos, pesa mucho Ahora voy a invitarle una pupusa María, me espera ahí Segundo lugar la China, China venga, hay premio para la China Ah bueno Premio a Robes, también a la China, por el segundo lugar y por ser la campeona, un fuerte aplauso para la China Venga China, el partido baja Aquí de parte de Almacén Robes Gracias China, entonces este es el premio de segundo lugar, Santín Eléctrico MSA Gracias Eso, ah que bonito, y vamos China, felicidades Muchas gracias a Robes, se lo sale, se a usted, se le da bastante alma Eso, y tiene un año para prepararse para que se vuelva a enfrentar a María, está bien, dentro de un año, está bien